Bueno, ¡baja! Soy duro, aunque me haya equivocado Al mirar el espejo, apreciar el reflejo Saludar ese consejo, utilizando un con vosquejo Pero no sabés, no es bueno mis hijos Sabés que ya no sé nada más Sabés que a Dios te he rogado Si puede perdonar mis pecados Muy duro, al asiento del pasado Sabés que en tus piernas he agrado Sabés que en tus ojos he agrado Sabés que en tus odores he respirado Al mirar el espejo, apreciar el reflejo Saludar ese consejo, utilizando un con vosquejo Pero no sabés, bueno mis hijos Sabés que ya no sé nada más